trabajando como si nada hubiera pasado. Observe con mucha atención al vigilante de esta esquina. Lejos de cumplir su función y custodiar las calles de esta zona de Pueblo Libre, está, como se dice criollamente, marcando a su víctima. Nada menos que este hombre en evidente estado de ebriedad que duerme en el jardín. Pasan unos segundos y el vigilante, identificado como José Balares Suadanaqué, se percata que nadie lo observa, decide acercarse al hombre, se agacha, y le roba el celular. Una vez perpetrado el robo, se retira y regresa a su caseta de seguridad, ubicada a solo unos metros del lugar. Sin embargo, todos sus pasos y mal accionar, fueron registrados por las cámaras de videovigilancia. Luego de que este vigilante fue captado por las cámaras de seguridad del municipio, la policía lo intervino exactamente en esta caseta, lugar en donde también se encontró el celular que acababa de robar. Tras ello fue llevado a la comisaría en donde fue puesto en libertad horas más tarde, y como si nada hubiese pasado, continúa trabajando en el mismo lugar paradójicamente, brindando seguridad. Así lo confirmó uno de sus compañeros. Lo ocurrido ha dejado sorprendidos a los vecinos de la zona, quienes se sentían seguros por tener vigilantes en el lugar. Uno espera que cumpla con su función, que es de velar por la seguridad de las personas, de la empresa, más que nada, ¿no? Pero que tenga este hábito realmente es desconcertante, ¿no? Porque uno hasta genera confianza con el señor, ¿no? Siempre lo he visto educado, ¿no? Y me sorprende bastante ver el video, ¿no? Se sabe que los agentes de vigilancia dan seguridad a esta compañía ubicada en la avenida Bolívar y que su servicio es brindado a través de la empresa Securitas, la misma que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso de su trabajador, Balareso Adanaque, del último lunes. Increíble, un vigilante que roba, pero sigue brindando seguridad como vigilante. En fin. Los vecinos del Girón Recuay, en Breña, donde ayer un hombre...